Este domingo, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 847 del 2020, con el cual se modifica el 749, que ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio colombiano desde el 1 de junio hasta el 1 de julio, en el marco de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Dentro de lo que se regula en el documento está que los aeropuertos, restaurantes e iglesias del país podrán pedir autorizaciones a las autoridades locales y nacionales para implementar planes piloto de funcionamiento. El decreto también amplía el tiempo que tenían adultos mayores y niños para hacer actividades al aire libre. Estos dos grupos poblacionales ahora podrán salir tres veces a la semana por una hora al día. Los horarios entonces quedaron así para ejercitarse. Primero, los niños y niñas de 2 y 5 años, tres veces a la semana, media hora al día. Segundo, niños y niñas mayores de 6 años, tres veces a la semana, una hora al día. Tercera, personas de 18 a 69 años, máximo dos horas. Cuarta, las personas mayores de 70 años, por tres veces a la semana, una hora al día. El decreto también dejó claro que no se podrán habilitar espacios o actividades presenciales relacionadas con la práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto. No obstante, se autorizó que piscinas y polideportivos sean usados para la práctica deportiva de manera individual por deportistas profesionales y de alto rendimiento. En temas culturales, se permite el uso de teatros para realizar actividades creativas, artísticas de las artes escénicas, pero sin aglomeraciones y sin ingreso de público.